¡Esta sí es pura vitamina! ¡Punto! ¿Que no te acuerdas ya que así me llamaba tu méndiga vieja? ¡Que rebuerna era la greñuda para el danzón! ¡Aquí no hay más macho que yo! ¡Qué abra la cara! ¡Qué abra la cara que lleva bala! ¡Y no me hagas pucheros! ¡A tragar! Godine es a sus órdenes. Delgadinho a sus órdenes. Muy honrado. El honrado soy yo. Los dos somos honrados. ¡Estate quieto, infeliz! ¡Que te estás llato, hombre! A ver, ¿qué estás mirando, papacito? Nada, nada, nada. ¡Desgraciado! Vieja cochina, miren lo malo que ha hecho. Me he echado a perder todo mi jitomate. ¿Cómo que no vienes conmigo? A mí no me jalas. ¡Mira que te voy a! ¡Cobarde! ¡Pégale a una pobre mujer indefensa! ¡Ay, ay, no! ¡Pero, oye, un momento, hombre! ¿Pero qué es esto? ¡Maldito, qué suerte tiene! ¡Pero mal rabio loco! ¡Maldito!